Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, embajador Carlos Alberto Franco, en representación de la presidencia pro tempo del proceso de Quito, Estados, miembros del proceso, organismos regionales e instituciones financieras internacionales, el señor director de la OIM, Antonio Vitorino, señor alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, señor representante especial de conjunto para los refugiados inmigrantes venezolanos, Eduardo Stein, señor viceministro adjunto de Carajá para las Américas, Michel Brandt, señoras y señores, quiero agradecer a la República Federativa de Brasil y felicitarlos por la organización de este octavo encuentro, reunión del proceso de Quito, capítulo de Brasilia. Quiero destacar que fue en la sede de nuestro organismo en la ciudad de Lima donde se realizó la primera reunión subordinada sobre este tema de la migración venezolana, en agosto del año 18. Este encuentro fue impulsado por la presidencia de la República del Perú, en dicha ocasión Colombia, Ecuador y Perú firmaron una declaración donde se manifestó que la migración venezolana como fenómeno regional debía ser abordada a nivel multilateral y regional. En ese contexto la República de Ecuador apoyó la convocatoria de los demás países e impulsó acertadamente el proceso de Quito, mecanismo que nuestro organismo viene acompañando desde su primera reunión. Al día de hoy la CAN es la que recibe, el territorio que recibe la mayor parte de los 6 millones de ciudadanos antinos venezolanos que han dejado su país. Hoy hablamos del corredor andino de la migración venezolana compuesto principalmente por Colombia, Ecuador y Perú donde se concentran más de 3.6 millones de ciudadanos venezolanos. Colombia acoge a más de 1.850.000 venezolanos, Perú a cerca de 1.290.000 y Ecuador a más de 520.000 y Bolivia cerca de 15.000. Ante esta situación los gobiernos de los países andinos han hecho y siguen haciendo esfuerzos para atender de la mejor manera las exigencias derivadas de esta inmigración que se ha visto incrementada por los efectos de la pandemia que durante este tiempo ha azotado al mundo. El impacto económico, social, cultural, probablemente político que esto conlleva hace necesario incrementar la cooperación internacional a fin de permitir una mejor atención en la inmigración así como sus efectos de las sociedades receptores. Es deseable que el proceso de equito y los acuerdos que se alcancen en este foro permitan una mejor gestión de la migración venezolana, una activa captación y distribución de recursos y una mayor coordinación de las políticas migratorias de nuestros países. Por eso agradezco la invitación a la Secretaría General y reitero nuestro permanente disposición y compromiso para sumarnos a este esfuerzo conjunto que entre otras cosas debe servir para llamar la atención del mundo entero por el fenómeno que sin precedentes necesita de la solidaridad de organismos internacionales, de organismos multilaterales y de países seguramente que han sido socios comerciales nuestros, europeos, el norte para ayudar a mitigar estos efectos que por supuesto obligan nuestra solidaridad y que motivan nuestra intervención para buscar contribuir a una solución.